Caminando por Madrid, contando estrellas en Madrid. Muchas gracias, joven. Por favor, la propina la incluye en la cuenta del hotel. Es que no he cambiado mis euros. Gracias. Mami, mami, no. Tú eres un Ruiz Palacio Romagnoli, pareces un Bill Menchaca, atragantándote como muerto de hambre o como pelón de hospicio. La etiqueta ante todo. Ok, mami, pero ahora sí, tell me. ¿Cómo lo hiciste para instalarte en el mejor hotel? ¿Al fin lograste que te prestaran dinero la bebé chablita o fuiste con Alejo en todas mías? Damino, hay momentos en la vida de una mujer que, ¿cómo te explico? Digamos que tuve un golpe de suerte, algo providencial, como caído del cielo, una especie de miráculo. Obtuve un préstamo, pero ni de Alejo, ni de Beba, ni de Chabelita, de ninguno de esos buitres. Mami, sigo sin entender nada. Tomé un préstamo, pero juré ante Río que lo voy a devolver. Buenísimo, mami. Mamá, ¿este tú quien le robó el dinero a la familia Menchaca? Maú, préstamo. ¡Robaste! ¡Robaste! Caminando por Madrid, contando estrellas en Madrid.